Tres temas para esta entrega de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar del acto de rebeldía que tienen varios diputados en su cámara en torno al tema de las exoneraciones y lo que ellos están proponiendo. También tenemos que hablar del del perremeísta del año por increíble que parezca. Y nuestro tercer tema que de hecho es el central entre análisis y revelaciones Abel Martínez pretende poner en la cuerda floja al comité político del PLD con el mensaje que les ha hecho llegar y de eso tenemos que hablar acá. Así que quédate con nosotros hasta el final. Señores, Fellito Suburbí ganó el perremeísta del año. Él tiene que estar contento, pero si es así, que imagino que lo es, él no ha analizado que ser el ganador de semejante acto de ridiculez no hace más que afectar su imagen pública. Porque como se planteó en otra ocasión, que sepamos ningún otro partido en nuestro país entiéndase el PLD, el reformismo o el PRD había incurrido en semejante práctica. Es increíble ver cómo ese partido en su totalidad acaba de caer ante el chantaje de Héctor Acosta el Torito. Porque a partir de ahora, cada vez que él llame a un funcionario, en efecto, le van a coger la llamada. Porque la única explicación que tiene este bendito concurso, certamen o no sé de qué otra manera llamarle, es convertir a Héctor Acosta en un elemento de poder e influencia, porque a partir de ahora todo el mundo va a querer ser el próximo perremeísta del año. En el entendido de que eso le da puntos ante el presidente, en este caso Luis Abinader, pero la sociedad dominicana ha aumentado ya su nivel crítico. Quizás no al punto que muchos elementos, digamos, intelectuales o de clase media con juicio esperen, pero en efecto, la juventud, oigan, y esto es muy importante, la juventud que viene subiendo a votar en estos tiempos, ya sea incluso gente hasta cierto punto inculta, o ya sea gente preparada, en sentido general, es un electorado que tendrá más elementos de filtro a la hora de, digamos, echar un voto. Y cualquier político que siga utilizando esas prácticas viejas o parecidas a las viejas, ¿saben qué? La ciudadanía, ese nuevo electorado, le va a pasar factura. Así pues, que esto del perremeísta del año, que como dicen por ahí, que conste en acta, esto fue una creación de Héctor Acosta. Y la lectura inequívoca que se le puede dar a eso es que el torito quiere que en efecto, cada vez que él llame a alguien, le coja la llamada. Dígame usted, si después de esto, cada vez que Héctor Acosta llame a Fellito Suburbí, él no le va a levantar el teléfono. Imposible. Y eso mismo es lo que él pretende con el resto de funcionarios y políticos de mediano y alto calibre de ese partido. Y siempre que en un equipo, y con esto culmino este comentario, oigan esto, y yo le llamo a esto, por cierto, el síndrome de Russell Westbrook. Cada vez que en un equipo se decide una acción en función, digamos, de satisfacer la meta de un elemento en particular, ese equipo como un todo está condenado al fracaso. Cer Solar es la solución definitiva para que pagues la energía eléctrica al costo más competitivo del mercado. Expertos en la instalación de paneles solares, celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial y empresarial. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto directo con Cer Solar y descubras cómo sacarle todo el provecho al sol. Va más allá de disfrutar un desestresante día soleado en la playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento porque está abierto de lunes a domingo y porque se expande en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Miren cómo son las cosas y cómo se deja ver al vuelo que tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado no existe tal cosa como la división del partido o de partidos y esto es irónico porque mientras en la sociedad dominicana existe una fragmentación palpable que tú eres peledeísta, que yo soy perremeísta y así sucesivamente. Señores, eso no existe en el Congreso Nacional. Allí cuando usted entra se percata de que los diputados en función de garantizar sus intereses están todos a una. En el Senado por igual, en función de garantizar sus intereses están todos a una, salvo algunas voces disidentes como las como las de o la más bien la de Antonio Taveras. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque en el resto de la sociedad, la masa, independientemente de que sea clase media, la mal llamada clase baja o la llamada clase alta, existen impedimentos que no hacen posible que esas clases se cohesionen en torno a una meta en particular, pero no ocurre así en el Congreso. Y la demostración más reciente de eso es que en el Congreso y en específico los diputados están hablando ahora de que si se van a quitar las exoneraciones, se las tienen que quitar a todo el mundo. Entiéndase a ellos y también a los empresarios, pero también hablan de que si la van a quitar, y este es otro grupo, hablan de que hay que aumentarle los sueldos, a mí en particular, para ir desmontando cada una de esas exigencias, ¿no? Lo primero es que un empresario, ya sea un pequeño, mediano o grande, usted no lo puede equiparar o igualar en términos de funcionalidad social a un diputado o a un senador, porque un empresario es un ente activo, un generador constante de riqueza a través de dos factores, los empleos que representa para el país y el Estado su proyecto, pero también la idea, el servicio o el bien o producto que él introduce en el mercado, que se presupone que son elementos que la gente necesita o pide en distintos niveles. Usted no puede hablar o referirse en esos términos de un diputado o de un senador, que si bien es cierto que está para conceptualizar y proponer leyes que regulen de manera más eficiente la vida en sociedad, pero eso, amén de lo importante que es, queda ahí. Es, digamos, el marco regulatorio, pero dentro de ese marco regulatorio operan los elementos que aportan a la sociedad y es allí donde entran los empresarios. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en efecto usted bien puede quitarle una exoneración a un congresista, más eso no tiene que significar que tiene que quitársela al empresario, que aporta directamente a la sociedad y que es posible que esa exoneración haga, digamos, más viable ese proyecto que un fulano o un vengano tiene en mano. Aquí quien sigue esta plataforma sabe que he criticado la falta de visión social de los empresarios, sabe que he criticado también la falta de sensibilidad social de los empresarios, pero no es verdad que yo le voy a comprar a los congresistas el argumento de que si le quitan a ellos las exoneraciones, también tienen que quitárselas a los empresarios y si se la quitan y se la dejan a ellos, tienen que entonces subirle el sueldo. Y ahí pasamos al segundo argumento. Señores, ustedes ya ganan una cantidad de dinero que les garantiza una vida digna en este país, que les garantiza que no van a tener premuras económicas que cuestionen o que hagan más bien que ustedes tengan que, digamos, entrar en cosas raras, aunque las hagan. Pero no es verdad que en este país una persona que gane por encima de los 200 mil pesos no puede vivir. Una persona, y esto no es poniendo límites, una persona que se sienta insatisfecha en República Dominicana con ese tipo de sueldo, bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es poner de su parte. Oigan bien, el giro que le estoy dando, poner de su parte y a la par de ser empresario, pues, o quise decir congresista, y aparte de ser congresista que se queja de que tiene un sueldo entre 200 y 400 mil pesos, lo que tiene que hacer es dedicarse a la vida privada. Pero usted no puede exigirme a mí como Estado, como gobierno, usted no puede exigirme que yo le aumente el sueldo más allá de eso que usted gana. Porque entonces, literalmente hablando, usted quiere darse la muy buena vida a expensas del Estado. Así no. Ahí están desmontadas las dos premisas por las cuales entendemos que no es válido el discurso que están enarbolando la gran mayoría de diputados en el Congreso para que no les quiten las exoneraciones. Pero además, y dejando lo último para el final, ellos hacen eso pretendiendo verle la cara de estúpido a todo el mundo, como que si uno no sabe que la jugada con eso es presionar a los empresarios, ¿no? Para que vayan donde los políticos, como bien apunta el colega Elvin Castillo, vayan donde los políticos para que paren eso. O sea, bueno, el empresario dice, ay no, yo no quiero que me la quiten. Entonces, si ellos están diciendo que hay que quitársela a todo el mundo, mejor dejemos ese tema así y que todo siga igual. Esa es la jugada. Esa es, digamos, la estrategia manipuladora que tienen en el Congreso para hacer que este tema se quede así. Pero si tú has escuchado bien en este análisis, acabamos de desmontar sobre todo la primera premisa de ellos de que, sí, o exigencia más bien, si se la quitan a ellos, hay que quitársela a todo el mundo. No, eso no opera porque no es verdad que socialmente hablando ustedes tienen el mismo impacto en el accionar cotidiano que el que tienen todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes que se pueden beneficiar de ciertas exoneraciones o exenciones fiscales. Y si llegaste hasta aquí conmigo en este capítulo, qué bueno, porque ahora vamos al tema central. Pero quiero tirar primero la primicia antes de hacer el análisis. Sigue agitada la cosa en el partido de la liberación dominicana y ahora es Abel Martínez quien sorprende a todo el mundo en ese partido, haciéndole saber que si él no es el candidato presidencial de esa organización, pues entonces será el candidato vicepresidencial de otra. Y me parece a mí que no hay otra organización en la cual Abel Martínez no pueda ser o o caiga como anillo al dedo como candidato vicepresidencial que no sea la fuerza del pueblo. Esa es la primicia. Pero me parece a mí que Abel Martínez, entre otras cosas, está haciendo esto para llevar al partido a que se haga una primaria, una convención y que en la misma se o él pretenda o espera ser el candidato elegido, ¿no? El que resulte ganancioso porque lo que él no quiere y tampoco, por cierto, quiere eso mismo Francisco Domínguez Brito, es que se agote el método que se utilizó en la pasada escogencia de candidato donde resultó ganador Gonzalo Castillo. ¿Y cuál fue ese método? Bueno, pues el de las famosas encuestas. ¿Las recuerdan, no? Esas encuestas quedaban ganador, según algunos, algunas malas lenguas, a Francisco Domínguez Brito y los números se maquillaron para hacer que finalmente fuese Gonzalo el que sacase la cabeza. Entonces, Abel Martínez, por lo visto, quiere impedir eso. Ahora, yo no sé en qué se basa Abel para asumir que si se va a una convención, él es el candidato que va a ganar porque al PLD que se ponga de acuerdo, porque ellos mismos tienen encuestas que dan ganadora a Margarita, pero hay otros que tienen encuestas que dan ganadora a Francisco Domínguez Brito y me parece que Abel Martínez no se sorprenda a usted si le salta con algo muy similar a eso. Aún así, Abel Martínez deja claro que si él no es el candidato presidencial de ese partido, se va de vice para la fuerza del pueblo. Y aquí yo me voy a adelantar unos cuantos años. Yo creo que si Abel Martínez en verdad pretende dar ese paso, él tiene que tomar muy en cuenta que cuando ya Leonel no sea candidato presidencial de ese partido por asuntos de imperativos biológicos, pues ahí todo apunta a que quien va a heredar eso es Omar Fernández. Se imaginan ustedes una lucha interna en la fuerza del pueblo entre Abel Martínez y Omar Fernández disputándose la candidatura presidencial de ese partido. Es un escenario hasta ahora irreal, pero si usted lo piensa detenidamente, cae en conclusión de que no es desaterrizado. Pero también, también señores, en esa misma línea hay que recordarle a Abel Martínez aquello de que si él quedaba segundo, si él quedaba segundo, él iba a ser el vice, el vicepresidente de Francisco Domínguez Brito, asumiendo Francisco Domínguez Brito el mismo compromiso. Así que a mí en particular lo que me va quedando claro es que esta propuesta arriesgada de este señor Abel Martínez no es más que una reacción enconada ante la certeza de que Danilo ya escogió a su candidato presidencial de cara a las próximas elecciones que todo apunta a que es Margarita Cedeño, pero por aún, si no resulta ser Margarita al final del día, de todas formas, tanto Francisco Domínguez Brito como Abel Martínez tienen garantizado que no serán ninguno de ellos dos. Entiéndase de que tienen la certeza de que no pueden, no deben, o más bien no pueden, no pueden contar con el apoyo de Danilo Medina. Ahora bien, aquí hay un punto. Si Danilo Medina no apoya a Francisco Domínguez Brito o Abel Martínez en el entendido de que uno de ellos dos termine siendo el candidato presidencial del PLD, entonces tenemos que llegar al punto económico, porque en efecto ellos van a necesitar parte del dinero que cuenta el emporio que creó Danilo, a pesar, a pesar, digamos, de, de las tantas personas que han caído presas cercanas a él, tú te puede, usted puede, digamos, asegurar que esa gente tiene el capital clavado por ahí para financiar cualquier campaña y es ahí donde en efecto Danilo Medina es muy importante. Pero conociendo uno cómo se maneja Danilo Medina, yo creo que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez bien hacen en no contar con ese apoyo económico, porque en caso de que traten de llegar a algún entendimiento con el danilato, eso les va a salir muy caro. Ellos dos tienen que sopesar que son gente de Santiago y que actualmente en Santiago está el principal timón económico de República Dominicana con Manuel Estrella a la cabeza. Todo lo que hay que hacer es convencer y comprometer a ese grupo para que supla los recursos económicos que de seguro Danilo Medina le va a ofrecer a Domínguez Brito o Abel, digamos, pero a un costo en verdad tan pero tan caro que se podría decir que le saldría más cara la sal que el chivo. Gracias por ver el video.